Algo nuevo y diferente se ve de aquí y respira Nuevas fuerzas, nuevas metas se inundan mi camino Siento el aire suflando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Josué, capítulo uno Versículo dos en adelante Bendito sea el nombre del Señor Josué Ahí lo encontramos después del Pentateuco En el capítulo uno, versículo dos Vamos a recibir esta palabra Que el Señor tiene para nosotros hoy Y vamos a leerla con toda nuestra fe Con todo nuestro corazón hermanos Dice así, lealo conmigo por favor Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Íbano Hasta el gran río Eufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En algunos días de tu vida No nos dice así, verdad hermano ¿Cómo dice ahí? En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Acomódate Y medio hasta el fuerte No dice eso, verdad hermano Yo no sé qué versión tienen ustedes, hermano Pero lo leemos una vez más Como dice el leo conmigo Dice Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás este pueblo Por heredar la tierra De la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Una vez más Solamente te pido Que si tienes ganas No, no dice tampoco eso, verdad hermano Solamente Una vez más lo dice Diga conmigo, esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer conforme a toda la ley De mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca Se apartará de tu boca Se apartará de tu boca Y seas valiente Y seas valiente No temas No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas Señor Toma mis pensamientos esta mañana Toma mis palabras Toma mis labios Señor Para que esta mañana No sea la palabra Que está en mi corazón Ni en mis pensamientos Si no sea la palabra Dios amado Que está en tu corazón Que esta mañana Tú vas a Hablar a tu pueblo Señor Te pido que me uses Para convertirme En el instrumento Señor Que llevará Esta bendición A tu pueblo Que mediante Estemos predicando Señor Y ministrando esta palabra Señor Milagros Sanidades Prodigios Maravillas Ocurran Señor En este lugar Yo invito a tu presencia Espíritu Santo Para que te pases Con plena libertad Señor Para que vengas Quitando también Todo obstáculo Vengas quitando Señor De nuestro corazón Y nuestra mente Todo aquello Que se interponga Señor Entre nosotros Esta mañana Te pido Dios amado Que nos bendigas Pídale al Señor En esta mañana Bendíceme Señor Pídele al Señor Tú que has venido Esta mañana A este lugar Dile al Señor Bendíceme Señor Bendíceme Háblame Háblame Señor Porque necesito Oír tu voz En el nombre De Jesús Le damos gracias Amén Y Amén Tomen asiento Hermanos Dios Ha estado hablando Ha estado ministrando A mi corazón Durante Estas últimas Semanas Acerca De salir De la comodidad Y el Señor Ha estado hablando Hermanos Respecto A nuevos proyectos A nuevos desafíos A nuevas A nuevos propósitos Que Él está queriendo Mostrar No solamente A mi vida personal O a mi vida familiar Sino que también En el ministerio En que el Señor Nos tiene en este lugar Y por supuesto Toda la iglesia Y una de las cosas Que el Señor Ha estado Voy a decirlo De esta manera Machacando Hermanos Es la comodidad No te acomodes No te acomodes No te acomodes No te acomodes Y porque el Señor Me hacía ver Que la comodidad Es tan peligrosa Porque nos vive Limitando Hermanos A estar en un mismo Estado y momento En nuestras vidas Es tan peligrosa La comodidad Que nada menos Ayer hablaba con alguien Referente al trabajo Y le preguntaba ¿Cómo te va en tu trabajo? Pues ahí me dice Voy Como diciendo Pasándola Pastor Me dice Ahí voy pasándola ¿Y cuánto tiempo Tienes de estar En ese trabajo? Bueno ya voy Alrededor de los cinco años Me dijo ¿Y por qué si tanto Te ha disgustado Este trabajo? Si tanto te ha molestado Si tanto vives Criticándolo Si tanto vives Quejándolo De donde estás ¿Por qué no has Tenido la iniciativa De buscar algo más? Y esa fue Y esa fue como Un balde de agua Que le cayó En la cara Hermanos Porque me dijo Pastor La verdad Me dijo Es que Me he Acomodado Miren que peligroso Estar un año más En un lugar Donde tú No te sientas Bien Y comencé A platicarle Y hablarle Muchas cosas Y una de las cosas Que termine Diciéndole Y como quiero Decírselo a usted Esta mañana No se acomode No se acomode Al mismo estatus No se acomode A la comodidad O al momento En que usted Está viviendo Y eso el Señor Ha venido hablando Conmigo Porque a veces Hermano También Como seres humanos Nos sentimos Tan cómodos Hermano En nuestras cosas ¿Cuántos tenemos Aquí aquella Camiseta viejita O las hermanas Tendrán aquel camisón Que ya tiene Como 40 años Todo traslúcido Roto Pero nos gusta Ponerlo Hermano Amén o no amén Y uno dice Porque es cómodo ¿Verdad? Imagínese Yo hermano Tengo unas sandalias Bueno Gracias a Dios Ya se las llevó El Señor Tenía unas sandalias Pero eran tan viejitas Esas sandalias Hermano Que hasta ya Estaban amoldeados Y tenía amoldeados La forma de mis pies Y tan cómodas Y mi bendita sandalia Preguntaba en la casa Cuando no las hallaba Porque quería buscar Mis sandalias Claro Estaban tan amoldeadas Hermano Amoldadas A mi forma del pie A mi pisada A mi caminar Y todo esto Que uno la siente cómodo Así es lo mismo Hermano Los hombres Aquel mismo Chor futbolero De los años 70 ¿Verdad? Que dice Adidas Aquí que tiene una raya El mismo centro Que el cuello Era por aquí Ahora llega por aquí Hermano Ya está todo flojo Y viejo Así nos gusta Y viera que la comodidad Es algo en lo cual Nos gusta vivir Y yo no digo que En algún momento No nos pueda gustar Y no es malo Que estemos cómodos Es bueno estar Muy cómodo En una siesta mañana Pero va a haber un momento En que Dios nos va a pedir Que nosotros Dejemos la comodidad Porque él quiere movernos Algo mejor La vida de Josué Hermano Y la voy a resumir Por tiempo La vida de Josué Se limita En ser un discípulo Un discípulo Que aprende De un maestro Llamado Moisés Y ese líder Llamado Moisés Tenía un estándar Muy altísimo En liderazgo Hermano No solamente Porque había sido Preparado Había sido formado Con los estudios Y la cultura egipcia Su inteligencia Y algunos teólogos Dicen que Moisés Fue un hombre brillante En cuanto a su liderazgo En cuanto a su capacidad De llevar a cabo Manejar un millón de personas Como dicen algunos Que eran todos los hebreos Era una tremenda cantidad De personas No cualquiera podía tener Hermano El carácter La madurez La templanza Y el dominio Para manejar tanta gente Y ahí está Josué A los pies Siempre Hermanos De Moisés Siempre es decir Llega un momento En que Pareciera Que Josué Va a ser siempre El segundo Al mando En el propósito De Dios aquí Y no es así Hermano Dios tiene otros planes Moisés Como todo hombre Tiene que morir Tiene que partir El Señor Se lo tiene que llevar Y en quien va a caer La responsabilidad En un hombre hermanos Que ciertamente Había sido formado Que había visto Todo el proceso El caminar Del pueblo de Israel La vida de Moisés Y sabía Que estar en los zapatos De Moisés No era una cosa fácil La Biblia no lo dice Pero yo me imagino En determinado momento En que En que Josué decía O la gente le decía Mira que vas a hacer Cuando se muera tu líder Ay ni me quiero imaginar Ni me quiero imaginar En el problema Que me va a meter Con que lo quieren apedrear Con que lo quieren lapidar Y ya imagínense Lo que me van a hacer a mi Si este hombre Habla cara a cara Con Dios Entonces no mejor Aquí estoy comodito Aquí no me molesten Por favor Aquí me gusta a mi Ser el que está Haciendo las cosas Pero pero Sabes que un día Se va a morir Sabes que un día Que el Señor Te lo va a quitar Pero no No hablemos de eso Cuanto muchas veces Hermano Estamos tratando De evadir Algunas responsabilidades Que nos van a venir Como consecuencia En la vida Y muchos La comodidad Nos lleva A un A un pensamiento Hermanos Nos lleva A limitar Nuestra manera De pensar No yo estoy feliz Así como soy Y Y eso hermano No es que sea malo Pero tampoco Es lo mejor Porque cuando Estamos limitados Nos encajonamos Y limitamos Todo el potencial De lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Josué probablemente Estaba cómodo Ahí donde estaba Pero no era El propósito De Dios Había que desafiarlo Había que sacarlo La comodidad Y en la manera En que lo iba a hacer Era cuando Moisés muriera Muere Moisés Todos los ojos Hermano Recaen en la persona Más cercana Que estaba con él Josué Josué Te llegó la hora Josué Y Josué Hermano Que también Era un hombre Por supuesto Valiente Que tenía coraje Que había sido Uno de los espías Que habían dicho El Señor Nos lo va a entregar Como pan En nuestras manos Pero este hombre Hermano Sabía que tenía Una responsabilidad Tremenda Y el Señor Le habla A Josué Y le dice Josué Mi siervo Moisés Ha muerto No se lo vino A decir Ninguno De los Líderes Prominentes De aquel entonces Sino que Directamente El Señor Directamente El Señor Le viene A decir A Josué Josué Te voy A sacar De un lugar Y te voy A poner En otro No se lo dijo El hombre Hermano Dios mismo Le estaba diciendo Pero comienza El Señor A entablar Un diálogo Comienza el Señor A hablarle A Josué Y a decirle Y por tres veces El Señor Le tiene Que demandar Que se esfuerce Parece hermano Y aquí voy Entra Entrando Ya al mensaje Parece que Josué No tenía Las cosas Fáciles Como se les Estaba diciendo El Señor No tenía Las cosas Fáciles Alguien diría Bueno Si 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 tenés Al Señor Ya tenés Todo hecho Hermano Si el Señor Ya está contigo Ya no te preocupes Por nada Pero el Señor No le pone Las cosas así A Josué Si no que Le dice Josué Te vas a enfrentar A treinta y dos Reyes Enemigos Allí hay gigantes Son ejércitos Numerosos Pero Moisés Pero Josué Perdón Josué Esfuérzate Y sé valiente Y se lo vuelve A repetir Una segunda más Esfuérzate Y sé valiente Y a la tercera El Señor Lo obliga Porque le dice Te mando ¿Alguna vez Ha utilizado Usted esa palabra Con alguien Te mando Que no te movas Le dice uno A los hijos ¿Verdad? Aquí Quédense Y los hipotes Tienen que estar ahí Hermano Hijo Por favor No te movas De la fila Pero si te moves Te quitan El lugar Y uno Hermano Esa expresión Te mando Es una obligación ¿Qué va a hacer Dios Con Josué Hermano? Le está diciendo Josué Como yo se los quiero Decir esta mañana De parte del Señor Hermano No vas a tener Las cosas fáciles Aunque Dios Este contigo No vas a tener Las cosas fáciles Aunque estés En la iglesia Porque eso es Lo que muchos Creemos hermano Que el Señor Va a hacer Todo el trabajo Y no es así Hermano Ya estoy en la iglesia No si es que el Señor Ya va a ver Que el Señor Me va a bendecir Y muchos Nos acomodamos En eso Y muchos Nos sentamos A esperar No es que un día El Señor Va a hacer esto Y va No hermano Sabe lo que le está diciendo Estoy contigo Pero las cosas No van a ser fáciles Y ese es el problema Del creyente Hoy en día Hermano Que toda la responsabilidad Se la dejamos Al Señor En donde el Señor Nos pide esta mañana Que nosotros Nos esforcemos Hermano Mira el Señor Dice Yo te voy a bendecir Josué Josué Tú me estás pidiendo Que yo haga esto Por ti Josué Yo lo voy a hacer Pero Tú te vas a tener Que levantar Todas las mañanas A las 3 de la mañana A doblar tu rodilla Para que yo te bendiga Pero tú te vas a tener Que levantar E ir a tu trabajo Y vas a tener Que mostrar excelencia En lo que hacemos Es Josué Porque muchos queremos Que ven que el favor La bendición La respuesta El milagro de Dios Pero hermano Estamos tan acomodados Yo aquí estoy esperando Que el Señor Me provee un trabajo Pastor Así estamos Yo le he pedido Al Señor Que me sane De esta diabetes Pastor Y viera que Hay un día Me va a sanar El Señor Pues seguimos comiendo Los grandes pasteles De la tecleña Hermano Dios dice No, no, no Yo te voy a hacer El milagro Josué Pero tú vas a tener Que esforzarte Y ese es el punto Donde ya los cristianitos Acomodados Ya no nos gusta Hermano Porque Ay que rico Estar Que rico Que rico Era la iglesia Y el domingo Y estar sentado En la silla Pero en la semana Cuanto te esforzaste Para que Dios Te bendijera Hermano Cuanto te esforzaste Para que Dios Te abriera puertas Cuanto te esforzaste Para que el Señor Te respaldara Miren jóvenes Que están aquí Que llevan sus estudios De la universidad O en sus colegios Cuanto te esforzaste Por ese 10 Pastor ore Para que Dios Me dé sabiduría Yo puedo orar Pero si no estudias No hay tal cosa Pastor ore Por mi matrimonio Pastor Porque vienes Que los problemas Pero que estás Haciendo tú Acaso no dice la Biblia Que la blanda respuesta Aplaca la ira Si tú no te esfuerzas Muchas veces En callar Nunca se va a acabar El problema La mejor manera De evitar una discusión ¿Sabe cuál es hermano? Callante Cállese Díganle al hermano Que está a su lado Cállese hermano Como nos pesa ¿Verdad? Porque estamos Y como me voy a callar No pero Pero cuanto te estás Esforzando En la Biblia hermanos En la Biblia Encontramos muchos personajes A quienes el Señor Va a hacerles Un milagro No lo busque Por el tiempo Pero vemos una mujer Usted conoce La historia en la Biblia Que tiene un flujo De sangre Había gastado mucho De muchos médicos Nada había funcionado Hasta que ve Que está el Señor Que llega a su ciudad Y aquella mujer Mira entre todo el gentío Mira a Jesús Y aquella mujer Dice si tan solo Yo toco el borde De su manto Yo voy a ser sana Pero aquella mujer Probablemente pudo Haberse quedado esperando A que el Señor Viniera como llegó Donde Bartimeo A que llegara Como llegó A aquel paralítico Del estanque de Betesda No Aquella mujer sabe Que probablemente Jesús no va a llegar A ella Si no Ella llega Hasta Él No me importa Lo que vaya a decir La gente Me voy a ir De arrastrada Para llegar Y alcanzar A tocar el borde Del manto De Jesús Y usted se imagina Que Jesús Tenía un círculo De seguridad Que eran todos Sus doce apóstoles Hermanos Ahí estaban Los discípulos Pedro Y un montón de gente Agarrados así De las manos Yo me imagino Ábrale paso al Señor Muévanse Muévanse Que va pasando El Señor Muévanse Muévanse Apártate vos De aquí Si no lo toques El peor hermano Y de repente Le salía a los salvadoreños Andaba el macho de tres Ahí hermano El corvo ahí Muévanse por favor Repeten Repeten Dele Y aquella mujer Tenía que hacer algo Tengo que salir De mi comodidad Tengo que dejar Simplemente De ir a la iglesia Y sentarme En una silla Yo tengo que hacer algo Tengo que tocar el borde Tengo que salir Como que el Señor Le está diciendo Yo te voy a sanar Pero vas a tener Que hacer algo Y aquella mujer Hermano Cuando sabe Que tiene la oportunidad De llegar A donde el Señor Hace lo que muchos No haríamos Tomar acción Lo que el Señor Le está diciendo A Josué Y por favor Usted tome nota De esto hermano Para salir De la comodidad Hermano Es necesario Tomar acción 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 Muchos tenemos Preocupaciones Amén Verá que muchos Tenemos preocupaciones Y las preocupaciones Nos angustian Nos agobian Nos quitan el sueño Nos quitan el hambre No nos dan más hambre Hermano Las preocupaciones Nos hacen un montón De cosas Pero por qué No tomamos acción En vez de Preocuparnos Usted sabe Que la palabra Preocupación Es una palabra Compuesta Ocupación Preocuparse Es decir Es decir Ocuparnos Estar siempre Hermanos Ocupados Porque Antes de que La preocupación De la Que la ocupación Venga Porque no Nos comenzamos A ocupar Si tú sabes Hermano Que a fin de mes Hay que pagar Recibos Porque no te Comienzas A pre Hoy Anticiparte A ocuparte De las cosas Y comienzas A guardar Los vueltos ¿Sabe cómo Yo compré Hermano Cuando mis hijos Nacieron Mi primer hijo Nació Mi hija Andrea Nació Yo compré En una lata De esos De té Que venden En Pricemart Unas latas Así de té De limón Me gustaba Comprar eso Y yo le dije A mi esposa Voy a hacer De esto Una alcancía Nos consumimos Todo el Polvo De ese De ese té Sellé Esa lata Hermano Le abrí Un hoyo En medio Y dije Aquí voy a estar Ahorrando Todas las Coras Y las Coras Y yo comencé Con coras Hermano Todo vuelto Que me den En coras Las coras Yo las voy Depositando Y así comencé Hermano Tanto así Que estaba En el súper Y le decía A la cajera Mire denme El vuelto En coras Por favor Y todo eso Y me entró Hermano Esa 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 manía O esa compulsión Digámoslo así De comenzar A meter Y a meter Y hoy no he metido Decía yo Y tengo que ir A cambiar Y comenzaba a meter Cuando nace Mi hija Hermano Andrea Celeste Una semana O dos semanas Antes Ya había llenado Eso Yo me había propuesto Hermano En todos Esos nueve meses De embarazo Ir llenando Eso La abro Hermano Es tan feliz Y logro contar Y cuento esta cantidad Que nunca se me olvida Cuatrocientos Cuatro Cuatro Dólares De coras Claro Hermano Bendito el Señor Que me ocupe Que había ahorrado Todo ese tiempo Porque Cuando nace Mi hija No había Diga conmigo No había No había No había Hermano Estábamos Con lo del hospital Estábamos Con un montón De carga Económica Yo estaba Tan cargado Pero yo quería La cuna De mi hija Yo quería El Moisés Que le llaman De mi hija Yo quería El corralito Yo quería El cambiadorcito Y sabe que Cuando me ocupé En vez de Preocuparme Me ocupé Con ese dinero Yo fui a comprar Todas las cosas Mi esposa No lo creía Pero de esos ahorros Compré todo Lo que mi hija Necesitaba Su cunita Hermano La ropita Y todo Un montón De cosas ¿Por qué? Porque me ocupé Eso es lo que El Señor Le está diciendo A Josué Josué Vas a tener Que esforzarte Y ser Valiente Primero le dice Vas a tener Que tomar acción La bendición No va a venir Hermano Amado Hermana Que estás aquí Esta mañana Con los brazos Cruzados Vamos a tener Que tomar acción Salte de la comodidad Salte donde estás Salte de una mentalidad En donde No te va Hacer aspirar A más Y número dos Le menciona también La palabra valiente Hay varias connotaciones Aquí hermano En la palabra valiente Y una es De las connotaciones De la palabra valiente Las quiero leérselas Actualmente Una de las connotaciones De la palabra Véanlo por favor Véanlo por favor Vuelvase Nuevamente a Josué Y le dice Esfuérzate Y sea valiente Luego le dice Otra vez Esfuérzate Y sea valiente Le dice Una tercera vez Solamente Esfuérzate Y sea valiente Tres veces Le dice La palabra valiente La palabra valiente Hermano Significa Una de las connotaciones Ten carácter ¿Sabe lo que nos falta aquí? Además de ser una persona Con valor Que ser una persona Decimos en buen salvadoreño Que le hace frente a todo Lo que el Señor Le está diciendo Vas a tener Que tener Carácter ¿Y qué es carácter hermano? No es ser bravo No es ser bravo Yo tengo carácter Pastólogo Bravo Pase el fulano No eso no es carácter Hermano Carácter Es que tú seas Dueño De tu sí Y de tu no Carácter es Enfrentar Las cosas Que nos vienen Y no Escondernos Carácter es Poder pararse En medio De la prueba De la tentación Y poder Poder hermano Salir en victoria Porque tuviste Un dominio propio Carácter es Poderle decir No A quien te está Incitando A cosas malas El día El día El día que nosotros Hermano Le demos Tanto peso A nuestro No Ese día Nos vamos a dar Cuenta Cuánto carácter Tenemos Allá en Panamá Hermano Estábamos de Luna de miel Con mi esposa Nos fuimos Hace Ya 10 años Atrás Y andamos En un centro Comercial Y por ahí Hermano Ya nos íbamos De hecho Íbamos para Tomar El taxi Que nos andaba Llevando Pero pasamos Por un área Donde venden Perfumes Y cosméticos Y le voy a contar Esto hermano Porque nunca Yo en mi vida Había visto Una Vendedora Como ella Y ellos Vendían Productos Por cierto Del mal muerto Cremas Y cosas así Que uno Las mira Allá en el mal muerto Que son baratas Pero ahí en Panamá Se las estaban Vendiendo carísimas Y yo Algunas eran caras Otras eran un poco Más baratas Y me sale una Joven Así En morenita Panameña Y me dice Mire le quiero Ofrecer este producto Para su piel Me dice Y mire mire No no estoy interesado No 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 importa Que no me compre Solo déjeme probárselo Y me aplicaron Un poquito de sal De mal muerto Y mire lo que es suave Siéntalo Y que no se que Y a mi esposa También la agarraron Ahí Mire le voy a aplicar A usted aquí Le vamos a echar lodo Y le echan Y comienzan ahí Las cositas Ah bueno gracias Pero gracias No mire Una cosa Le tengo una oferta Para usted Verá que ustedes Son extranjeros Si nosotros Somos salvadoreños De la pupus Ah que bueno Y comienza La vendedora Mire le estoy Una promoción A ustedes Que son extranjeros Pero se la voy a dar Solo porque No se la damos A nadie Ustedes saben ¿Saben cómo son Los vendedores? Pero por ustedes En extranjeros La promoción Que solo se damos Una persona La vamos a dar Ustedes No pero no 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 Muchas gracias No muchas gracias Mire hermano Yo le dije Tanto no A esa mujer Que cada vez Que le decía Un no Me lo convertía En una oportunidad Hasta llegó El momento Y no le miento En esto Era un tarrito De sal Porque ya le había Dicho No yo Cuestiones así De botox Y todo eso Yo estoy joven Le decía Un montón de cosas Que le ofrecen A uno De crema Ojeras aquí Allá Y no 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 Eso no Eso no Mire lo que le conviene A usted Es un tarrito De sal Valía como 40 dólares De sal Del más muerto De unos productos Que se llaman Premier hermano Así es la marca Y Mire esto está bonito ¿Para qué le dije Eso hermano? ¿Para qué le dije Eso? Esto es lo que Le conviene Y comenzó Aquella mujer Hermano Hasta llegó el punto Y esto que le voy a decir No le miento Que me dijo ¿Sabe qué? Ustedes me han caído Tan bien Que se lo voy a regalar Mire que vendedor Hermano No ¿Saben qué? Ustedes son extranjeros Quiero que se ven Una buena impresión De nuestro país Se lo vamos a regalar Y entonces yo sé Que lo regalado No es así por así Hermano No es así por así Total que No 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 gracias No Se lo regalo Tómelo Y con mi esposa Salí tu primero Y salgo yo Corriendo Total que No 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 Le dije No 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 gracias Gracias No no quiero Que no 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 gracias ¿Sabe qué? Una cosa Hagamos una cosa Si no lo quiere Lleve uno Y le regalo el otro Me dijo Mire la bandida Hermano Vaya ok No lo quiere regalado Entonces hago una cosa Para que no sienta Que se lo regalo Cómpreme uno Y el otro Se lo regalo Para que usted sienta Ya la vi con la malillada Dije yo ¿Verdad? Hermano Hermana Yo soy un hombre De nos No 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 Pero ese día Yo no sé Que tenía Esta mujer Hermano Por más Que le salía Por más Que le Y yo ese día Me aprendí Una gran lección Tengo que tener Más carácter En mí Ahí salí Con el volado De sal Hermano Y para los huevos Lo ocupaba Hermano ¿Sabe que nos hace Falta mucho? Ser valientes Porque así Nos va a venir El diablo Y que tú le digas No Te vas a salir Con un sí Ya no vayas A la iglesia Tener razón La gente Va a comenzar A desanimarte La gente Va a comenzar A decirte No perdas tu tiempo Tú y yo Tenemos que tener El carácter De ser valiente Y aunque no veamos La bendición Hermano Sepamos Que en fe Dios Será fiel En su tiempo Hermanos El Señor Nos va A responder Dios no se la puso Fácil Y esto Te lo digo De todo mi corazón Hermano No esperes Que las cosas Sean fáciles Es más Se lo voy a decir Con amor Como su pastor Como su amigo Las cosas Le van a ser difíciles Y se lo digo Para que se prepare Para que se mentalice Pero también Para que se esfuerce Y sea valiente Pero que la bendición Vendrá ¿Cuántos creen Que vendrá Hermano? ¿Qué le dijo El Señor? ¿Qué le dijo El Señor a José? Toda esa tierra Que está ahí Te la voy a dar Le dijo Ahí está Todo te lo voy a dar José Todo, todo, todo La tierra que ves ahí Hasta el gran río Éufrate Allá donde pega el sol Allá donde calzan A ver tus ojos Todo te lo voy a dar La promesa ya está Hermanos Dios ya tiene Tu respuesta Dios ya tiene Tu bendición Dios ya tiene Contestada Lo que tú has venido A pedirle esta mañana Lo que tú has venido A buscar Dios ya tiene Una respuesta para eso Tú estás orando Por algo Probablemente por mucho tiempo Lo que ha faltado Es que te fuerces Es que te levantes Que tomes acción Que le pongas carácter A las cosas Yo quiero cerrar Este año Hermano Y el tiempo Se me va Yo quiero cerrar Este año A diferencia De otros años Con todos Y cada uno De ustedes Celebrando un culto De acción de gracias El 31 de diciembre Que todos los que hemos Peleado la batalla Que hemos caído Que no hemos levantado Que hemos pasado pruebas El 31 de diciembre Todito Sin excepción A uno Y lo digo A toda la congregación Estemos aquí Levantando manos Dándole una acción De gracias a Dios Señor No fue fácil Pero aquí estamos Señor Esa va a ser La gente valiente Esa va a ser La gente valiente Proverbios Rápidamente Con esto voy a terminar Proverbios 22 4 Mira que dice La palabra del Señor Y esta fue La promesa De Josué Esta fue La promesa De Josué Porque uno dice Señor me la has puesto Difícil Pero entre más Difícil sean las cosas Mayor es tu Remuneración Mira lo que dice Proverbios 22 4 Riqueza Sonra Y vida Son la Remuneración Que dice ahí De la humildad Y del temor De Jehová El Señor En este proverbio Nos habla De remunerar Hermanos Tú trabajaste Todo un mes Y por tu trabajo Te remuneran Nos pagan Cada 15 O cada 30 De mes Uno recibe Una remuneración Por el trabajo Que ha hecho Y hay muchos Y hay muchos tipos De remuneraciones Puede ser En efectivo Puede ser Un aplauso Puede ser Una palmada Puede ser Hermanos Una mención Etcétera Etcétera Siempre hay una Remuneración Muchos creemos Hermano Que Dios Se olvida De remunerarnos A nosotros Yo veo gente Que dice Pastor yo Tanto que he servido Y el Señor Se ha olvidado De mí No hermano Dios Te va a pagar Tarde o temprano Y Dios Lo dice a Josué Mira Josué Si tú te fuerzas Si tú eres valiente Yo te voy a remunerar Yo te voy a recompensar Yo le digo a mis hijos Si haces esto Amor Si te portas bien Si obedeces en esto Yo te voy a comprar esto O te voy a llevar a esto O voy a hacer esto Una remuneración Todo esfuerzo Todo lo que Dios Está pidiéndole a Josué Se lo está pidiendo Porque el Señor Posteriormente Si Josué Hace lo que el Señor Le pide Vendrá una remuneración Y aquí quiero Que me regale Estos últimos dos minutos Antes de terminar Muchos nos olvidamos De la remuneración De Dios Muchos nos olvidamos Que Dios Paga hermanos Yo no me imagino A Josué Frustrado No me imagino A Josué Desanimado Josué sabía Que tarde o temprano Iba a venir La remuneración Si el Señor Me ha pedido Que me esfuerce Y que sea valiente Es por algo Si estoy pasando Esta prueba Tan dura En mi vida Es que es por algo Si tú has estado Sirviendo hermano Y has estado Haciendo la obra De Dios En medio De tu dolor Pero Dios Te ha visto Que te has esforzado Dios ha visto Que has sido valiente Yo quiero decirte Esta mañana Que Dios Te va a remunerar Dios va a pagar Y como paga El Señor Que lo dice hermano Riqueza, honra y vida Riqueza, honra y vida Son la remuneración Es el pago De aquellos Que nos esforzamos Y nos convertimos En valientes Esfuérdate iglesia Persevera En el Señor No vine a mentir Esta mañana A decirle hermano Acuéstese Y duérmase Que en la mañana siguiente Usted ya se va a levantar Sin problema No, yo vengo a decirte Acuéstate Pero madruga Dobla tus rodillas Porque aquellos Que le buscamos De madrugada De madrugada Le vamos a encontrar Eso es esforzarte A ti te voy a mandar Esta mañana Y este día Hermano Congrégate Te voy a demandar A ti hermano Esta mañana Créele al Señor Le voy a demandar Esta mañana Usted tiene necesidades Probablemente económicas Le voy a demandar Pues siembre hermano Obedezca Le voy a demandar Que se esfuerce Y que sea valiente Con sus hijos Usted es el que pone La palabra En su casa Ordene su casa Ordene sus hijos Hombres Esforcémonos Seamos los hombres De Dios Que tenemos que ser En nuestros hogares Y con nuestras mujeres Solo en la televisión Pasa todo el día Mi papá Que forzado Y que valiente No Los hombres Esforzados Y valientes Los domingos Son los que Primero se levantan Y dicen ¿Quién se baña primero? ¡Hora de ir a la iglesia! Son los hombres Esforzados Y valientes Las mujeres Valientes Son aquellas Esforzadas Y valientes Son aquellas Hijos Apúrense Que vamos a ir A los dos cultos De la mañana Más que el pastor Anunció Que va a estar El pastor Wellington A las diez De la mañana ¡Púrense! Los jóvenes Que allá En las redes sociales Vieron que todos Sus amigos Se van allá A las ruedas Porque hoy es Último día Y se quieren ir Al Tagadá No, yo me voy Para el culto Allá Aquellos Que los bendiga El Tagadá Hermano Aquí que nos bendiga El que hizo Los cielos Y la tierra Hermano Esforcémonos Dele palmas Al Señor Esta mañana Algo nuevo Y diferente Sofre De aquí Respira Nuevas fuerzas Nuevas metas Alundan Mi caminar Siento Siento El aire Soflando Hacia Mí Algo Algo Fresco Que nunca Sentí Es una vida Nueva Que no Conocí Un amor Que crece Muy fuerte Por ti Lo que tanto Tiempo Busqué Hoy en ti Lo he empezado A vivir Siento En el amor Que no Ten Un amor Gracias.